¡Mira, miserable gusano! ¡No te voy a permitir que te quedes con nuestros huevitos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hasta crees que soy tan de hueva que te voy a dejar quedarte con ellos? ¡Pues no, fíjate! ¡Bien me lo decía mi madre! ¡No te cases con ese huevón! ¿Sabes qué? ¡Pareces un huevo tibio! ¡Te falta huevo! ¿Para qué discutir si se pueden romper la madre?